Reflexionando la palabra de Dios con el misionero redentorista Padre José Rachet Herrera Si no lo has hecho te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com Te invito a que nos regales un me gusta Deseo agradecerle a todas las personas este año que han sacado de su tiempo para compartir con nosotros sus ideas de estas reflexiones que compartimos con ustedes Gracias por sus comentarios Gracias de una manera muy especial a todas las personas que han escrito especialmente contestando las preguntas que te damos para tu reflexión La idea es principalmente ayudarte a ti a sacarle más provecho de esta reflexión Muchísimas gracias y por favor recuerden mucho sus oraciones Al señor Sergio Gómez y a este servidor que falta que nos hace Y que Dios les bendiga siempre Y María les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.